Los jugadores que podrían llegar a Pumas como agentes libres El equipo de Pumas ya comenzó a planear la siguiente temporada y para sus refuerzos buscarían jugadores que puedan llegar como agentes libres La situación financiera del equipo universitario no es la mejor y abrir la cartera sería un problema A pesar de que Antonio Mohamed solicitó nuevos futbolistas la directiva tiene algunas condiciones para fichar de acuerdo con Claro Sports La directiva de Pumas buscará refuerzos solo si son agentes libres o llegan a coste cero En otras palabras no podrían invertir en fichajes ya que solo se concentrarían en el contrato que pueden ofrecerle a jugadores que estén sin equipo o puedan salir del club Pese a que a esto le quita opciones hay una gran baraja de futbolistas que los universitarios podrían analizar Jugadores que serían agentes libres José de Jesús Corona El mítico arquero celeste no ha renovado contrato y está en duda para la próxima temporada Por si fuera poco el Tuca Ferretti busca rejuvenecer el plantel y Corona ya tiene 42 años Julio César El Cata Domínguez El defensor ha jugado toda su carrera en Cruz Azul pero parece que Clausura 2023 fue su último torneo como celeste Con 35 años de edad quedaría como agente libre Shaggy Martínez El Shaggy es una de las primeras bajas de la máquina para el siguiente torneo A sus 36 años también podría firmar con el equipo que desee Celso Ortiz A pesar de que Celso Ortiz ha sido un líder con rayados Su edad ya comenzó a ser un factor y su renovación con el equipo no ha llegado Tiene 34 años y podría ser una acción importante para Pumas considerando que ya estuvo bajo el mando de Antonio Alturco Mohamed Luis Fuentes El lateral izquierdo ha perdido protagonismo con el América y a sus 36 años podría salir de Coapa También podría ser un fichaje para Pumas considerando que se formó en su cantera y es el equipo de sus amores Cecilio Domínguez El atacante paraguayo no pudo afianzarse en Santos y no entra en planes para la próxima temporada Diego Reyes El defensor mexicano De 30 años de edad no ha llegado a un acuerdo con Tigres y podría cambiar de equipo el próximo torneo Rafael Carioca Su situación es la misma que la de Diego Reyes no ha llegado a un acuerdo con Tigres y cada vez se ve más compleja su renovación Carioca ha sido vinculado con Cruz Azul pero no hay negociaciones todavía Alan Torres El contención de Chivas de apenas 23 años no ha podido afianzarse con Paunovic a pesar de que es una de las joyas de la cantera podría cambiar de equipo si llega una oferta que pueda convencerlo estos son algunos de los jugadores que podría fichar Pumas como agentes libres la mayoría son mexicanos y encajan con las necesidades de los universitarios en posiciones como defensas centrales laterales y contenciones y Gracias por ver el video.